Ok, bienvenidos a la segunda clase de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Hoy día tenemos una clase con un poco más de contenido que la clase anterior. Vamos a ver tres temas distintos. Los temas son un poco más en detalle, como armar features para instancias de aprendizaje, eso vamos a ver un poco finalidades sobre modelos y terminar sobre evaluación. El tema que engloba estos tres es generar el concepto simplemente de modelos. Todavía me parece interesante estudiar más el tema de modelos y features antes de ver algoritmos específicos que crean algún tipo de modelo. Porque uno se concentra en los detalles algorítmicos de cómo generar un modelo determinado en vez de realmente qué está tratando de hacer. Bueno, volviendo a la clase pasada, habíamos hablado que las instancias para el aprendizaje se representan en los algoritmos que vamos a ver como vectores planos de features. Y las features hay de distintos tipos, en general, que vamos a estar viendo, van a ser booleanas, o sea, true, false, meep, numéricas, 4, 1, menos 5, de punto flotante o continua, y en miraciones o distresas, como un listado de colores. Cuando ustedes les llega un problema de aprendizaje automático, tienen que tomar estas instancias del mundo real y representarlas como features, como vectores de features. Esa representación depende de la tarea sobre la cual están tratando de hacer aprendizaje automático. Por ejemplo, si tratamos de representar perros para hacer una clasificación, en un experimento médico, es posible que nos fijaríamos en características más físicas, como el tamaño, el peso, la edad, la raza. Y cada uno de estos tipos, cada uno de estos features tiene distintos tipos. El tamaño sería un largo de punto flotante, la edad de meses sería un valor numérico, y la raza sería una numeración. Si el experimento, en cambio, es de psicología canina, entonces nos fijaremos más en características de comportamiento. Nos fijaremos, por ejemplo, si es agresivo o no, si viene de la calle o no, y cosas de ese tipo. Un detalle importante, con... Los datos superfluos, en general, dependiendo del tipo de algoritmo que se usa para aprendizaje automático, pueden confundir mucho el algoritmo. Imagínense, por ejemplo, si eso en vez de ser, este, perros fueran personas, y nos ponen el DNI como un feature, el sistema va a tratar de hacer un hiperplano con los DNIs, y por ahí en realidad encuentra que ciertos números bajos de DNI, que son personas más grandes, pero le van a agregar mucho más ruido que cualquier otra cosa. En este caso, DNI del Dwayne, por ejemplo. Claro. Esto se puede dar pasiones de comportamiento. Vamos a ver ahora algunas series de ejemplos de cómo representar cosas que son comunes y que posiblemente ustedes quieran representarlas para hacer unos trabajos propios. El texto, imágenes, árboles, trayectorias, tiempo y audio. Algunas de estas cosas son en realidad bastante complejas de representar, y son todavía cuestiones abiertas a nivel de investigación, como representarlas bien para aprendizaje. Otras, inclusive, no solo que necesitan representaciones particulares, sino parte de algoritmos específicos. El proceso de llevar de este tipo de estructuras de datos a una representación también está automatizado, ahí es como un link a Scikit-Learn, que tiene todo un módulo de feature extraction, donde tienen algunos algoritmos ya implementados. Otra cosa, párenme cuando quieran y hagan preguntas, así yo las repito para la grabación, pero no hay problema. Si no, vamos a ir por la clase muy rápido también como la otra vuelta. Bueno, la clase anterior hablamos un poquito de cómo representar textos, no tanto específicamente, sino hablando del trabajo que hice en biología y en etiquetamiento mordos sintácticos. Bueno, si ustedes tienen que hacer, si una feature es una palabra sola, por ejemplo, es una palabra asociada con una imagen, entonces tienen el feature de la imagen y esa palabra como un feature solo, para hacer una clasificación, por ejemplo, es una etiqueta que alguien le escribió a la palabra, es una sola, bueno, pueden ahí usar una enumeración, hacer un diccionario fijo y afinarle un número distinto a cada palabra. También pueden usar cosas como sufijos y prefijos, pequeñas frecuencias de caracteres que comienzan o terminan la palabra, después también características particulares, como el quitar todo de mayúsculas y minúsculas, también un feature que diga qué idioma es esta palabra, y todas las cosas pueden al final ayudar a la tarea de clasificación. En general, las palabras sueltas no son muy útiles, así que lo que a uno le interesa es en general representar un pequeño pedazo de texto. Allí la representación más común es la de Bag of Work, en donde se utiliza una feature por palabra, y la feature puede ser o bien binaria o bien numérica, indicando si esa palabra aparece en el contexto. O sea, se utiliza una feature por palabra en el diccionario, tenemos un diccionario de 20.000 palabras con 20.000 features distintas. Entonces, si el contexto tiene 30 palabras, de las cuales 20 son distintas, va a haber 20 fichos activados. En el caso de diccionario, de esas 20 van a tener 1, todo el resto de las de 19.980 van a ser 0, y en el otro caso, en el numérico, va a ser cuántas veces aparecen esas palabras. Y por supuesto, solo se pueden usar palabras que han sido vistas durante el entrenamiento, así que este tipo de representaciones generaliza menos que si uno utiliza, por ejemplo, los prefijos y sufijos. Otro tipo de representación que es un poco más reciente en su aplicación práctica es la utilización de representaciones distribuidas, yo lo había comentado un poco en la clase anterior acerca del paquete S que ha liberado Google hace poco, hace unos dos años, Word2Vec. Lo que utiliza es, entrena sobre un conjunto de texto dado y genera vectores que representan la palabra en función de los contextos donde aparece. De esta forma, palabras relacionadas terminan con vectores que tienen una relación geométrica. El algoritmo aquí es bastante complejo, se utiliza redes generales recursivas. Pero lo interesante es que uno puede utilizar este paquete, obtener las representaciones y dejárselas al sistema de aprendizaje directamente. Y yo lo he estado usando con algunos conjuntos de texto de mediano tamaño y el sistema converge en esta misma lápiz. Lo cual es muy raro con redes neuronales. Tiene muy buena ingeniería y usa multi-tub3. Entonces, en el ejemplo anterior de Word2Vec, si tienen un diccionario de 20.000 palabras, cada palabra y usa un tamaño vector de 10, si quieren representar un contexto entero, necesitarían 200.000 features de punto flotante. Es más interesante para decir, bueno, quiero la palabra anterior, por ejemplo. Entonces, en este caso solamente necesitan 10 entradas de punto flotante. Bueno, ¿cómo representar imágenes? Este es un campo de prestación muy, muy activa. Se utilizan muchas técnicas no supervisadas para obtener más features a partir de imágenes. El método más sencillo, digamos, si ustedes tienen un conjunto de imágenes, quieren hacer aprendizaje sobre ello, es directamente decir, bueno, cada píxel es un feature. Si yo tengo una imagen de 320 por 200, tengo 320 multiplicado por 200 features distintos. Lamentablemente eso no generaliza muy bien, porque si uno cambia la posición de la imagen un poquito, cambia la cámara un poco, ya generar distinto, completamente distinto set de features. Aún así, esto se puede mejorar si uno hace transformaciones algorítmicas al conjunto de entrenamiento. Estoy entrenando en 30 imágenes, les corro distintas transformaciones, movimientos, y termino entrenando en 3.000 imágenes. De hecho, el tipo de cosas que vamos a ver en la materia serviría a ser utilizar un clúster de computadoras para realizar estas transformaciones y entrenar los algoritmos a medida que se hacen las transformaciones. Pero bueno, de vuelta, esto es realmente algo que no se usa, excepto en casos muy específicos. Lo que sí se usa es tomar el promedio de pequeños cuadrados de la imagen. Entonces, ahí cuando uno toma cuadrados de por lo menos 5 píxel por 5 píxel, se empieza a generalizar un poco más. Aún así, para llegar a hacer algo que uno le dé una imagen de un gato y te diga que es un gato, hay que trabajar muchísimo. Y por fin, hoy en día, están llegando algoritmos que se pueden andar más o menos bien. Un algoritmo que les he usado se llama SIRP, que es una implementación abierta y acá no lo van a ver muy bien, pero estos círculos que tienen aquí son... te dan la idea de que en esta región todos estos píxeles no están cambiando mucho. En cambio, acá hay áreas de mayor interés que están basadas en un wavelength. Aún así, por mal que uno corra y obtiene estas features, usarlas para aprender automáticos todavía es complejo porque hay que decidir qué hacer después con esto. Estos son puntos centrales con un radio. ¿Cómo representar árboles? Bueno, acá hay dos formas. Bueno, una forma que yo he visto que tiene buena pinta, digamos, es utilizar la secuencia de operaciones en un automata pila que reconoce ese árbol. O sea, utilizar la estructura de datos que usa el parser. Y eso es de una secuencia de operaciones, pero las operaciones son muy pequeñas. Entonces, eso se discretiza fácil para hacerlo. Pero aún así todavía es una secuencia de datos complejos. Así que todavía hay que transformarlos de vuelta para obtenerlos como features. Y esas transformaciones pueden ser quedarse con las tres últimas operaciones, o puede ser como quedarse con el largo de la operación, o quedarse con la operación más frecuente. Entonces, otra forma, si es un conjunto de árboles, que es lo que utilicé en mi tesis, es generar, como que dicen, la suma de todos los árboles posibles. Y entonces, de esa forma, digamos, te quedan un montón de nodos que no aparecen en un árbol que estás viendo, pero lo que usas es nodo fantasma. Entonces, podés enumerar todos los nodos, todas las hojas posibles. Y de esa forma, podés linealizar los árboles. De cualquier forma, esa técnica no funciona muy bien en la práctica. Esa me parece que tiene mejor pinta. ¿Puedo hablar de un segundo? Hablando de generalmente, lo que estás haciendo es tratar de buscar números para crear un vector para usar todos los algoritmos de matura. Sí. O sea, en este caso de los árboles, las operaciones, vos dijiste ahí, por ejemplo, consultar cuáles operaciones, buscar algunas teorías numéricas sobre este tipo de datos. ¿Y entiendo bien? Exactamente. La pregunta era si lo que estamos tratando acá es transformar algo que no es lineal en un vector de números que nosotros le podemos dar a los algoritmos. Sí. Hay hoy en día algoritmos más interesantes que pueden trabajar directamente con árboles o con grafos, pero no son del tipo de algoritmos que pueden estar paralelizados. Después, representar nodos particulares de un árbol no puede usar el camino desde la raíz y muchas veces tomar los últimos cuatro nodos antes del camino de la raíz también genera suficiente información. Otra información que a la gente le gusta hacer de aprendizaje automático es trayectoria. ¿Sí? Uno tiene un montón de puntos en el mapa por el cual un objeto ha pasado y quiere hacer un análisis de aprendizaje automático sobre estos datos. El ejemplo más famoso de esto sería empresas en Estados Unidos que están usando antenas pasivas para determinar la posición de la gente en un shopping y en función de eso determinar cómo venderle copias. Y lo peor de todo es que no hay forma de escaparse de eso porque el celular es una antena que, digamos, está emitiendo constantemente. Entonces, bueno, las teletrares son una nube de puntos. ¿Sí? Son bastante complejas para representar para hacer aprendizaje automático. Lo que se hace entonces es que se buscan vectores representativos y se fija el número de vectores que se usan para cada trayectoria. La forma más sencilla es simplemente tomar un solo vector del comienzo al final de la trayectoria, pero uno puede tomar tres vectores y uno toma tres puntos en intermedio y hay que usar algoritmos específicos para encontrar esos puntos representativos. Pueden ser puntos específicos dentro de la trayectoria, pueden ser puntos en algún sentido como centroides, digamos. Las trayectorias en algún punto son un caso particular de series en el tiempo. ¿Sí? En realidad es un solo elemento la posición y cambia sobre el tiempo. En general, series en el tiempo requieren algoritmos específicos. Los algoritmos, los mejores algoritmos desarrollados para series en el tiempo son para agentes automáticos de bolsa. ¿Sí? Si uno no puede usar, si uno quiere usar algoritmos genéricos, entonces se toma una pequeña ventana sobre la serie del tiempo y se calculan características, se calculan fichos sobre las cosas en esa ventana. Por ejemplo, el promedio, el máximo, el mínimo. y entonces después se repite esa ventana tres, cuatro veces como el vector. Si les da la idea que eso no va a andar muy bien, es cierto, no va a andar muy bien, pero es una forma de hacer series de tiempo con algoritmos tradicionales de clasificación. Otro caso particular de series de tiempo. Los videos son series de tiempo y se usan varias de este tipo de técnicas, se usan... Bueno, lo que yo he visto de video, por supuesto, es relacionado con video y texto, pero lo que hacen es identificar un objeto y después tomar una trayectoria del objeto, o sea, generaban conceptos a más alto nivel sobre el video y después extraían features sobre ese concepto. El video es como lo peor de la serie de tiempo con lo peor de las imágenes. Bueno, y el audio, que también es un caso de series de tiempo, aquí la transformación de Fourier produce muy buenas features y para el procedimiento de voz, en particular, hay todavía otro tipo de features, algo así como la inversa del análisis Fourier contra otro... otra dimensión que se llama Hextrum, que es Hextro al revés. Y, digamos, todo lo que es análisis y desplazamiento de voz tiene una cantidad de algoritmos específicos muy particulares. Si les interesa el tema, acá en Argentina hay un experto en la UBA que hizo el doctorado alrededor del mismo tiempo que yo en Colombia, el doctor Gravano. están desarrollando un sistema de texto a voz con acento argentino. La pregunta era si era porteño o argentino. Río Platén. Bien, algo de unos temas que nos van a quedar para la clase específica de ingeniería de features. Estas son técnicas en las cuales se mejora un poco el comportamiento del sistema haciendo que las features sean menos generales. Una muy común es BINIC. Uno transforma una feature continua numérica en una discreta. Por ejemplo, voy a tener un punto flotante con la altura. Uno define cinco tipos distintos de altura y con valores de borde para cada uno. Entonces, una altura de un metro cuarenta sería una altura baja. Otra cuestión es imputación. Decir qué valor se le asigna a features inexistentes. Si uno tiene un feature que no está definido es posible que no esté definido simplemente porque ese valor nunca fue medido. Allí, si uno le asigna a esa feature el valor promedio es posible que la corriente no funcione mejor. Pero el promedio depende de las asunciones estadísticas de la distribución de esa feature. Algo que se trata también mucho son null flags. Una simputación también quiere agregarle flags diciendo bueno, esa feature no estaba definida. Y entre algo que no está definido y algo que tiene un valor es distinto que el valor propiamente dicho. Y después también hay técnicas para lidiar con features que son estadísticamente dependientes porque hay algoritmos que tener features que son estadísticamente dependientes nos ponen de muy mal humor. Y también hay técnicas para sacar features superfluas. Esto las vamos a ver en tres planes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre modelos. Esta parte es bastante abstracta. La idea es que se les tienen un poco más de curiosidad sobre el tema para cuando vayan a trabajar sobre los algoritmos y sobre las cosas. Capaz que esto sea demasiado abstracto si nunca han trabajado en el tema pero en general no se suele hablar mucho de estos temas en las clases de aprendizaje automático así que espero que les guste. La idea es para aprender un ente que aprende que no asume nada acerca de la identidad del concepto objetivo no tiene ninguna base racional para clasificar cosas que nunca vio. Nosotros aprendemos porque nuestro cerebro genéticamente tiene un montón de asunciones respecto del mundo exterior de nacimiento. Entonces uno ve dos cosas y inmediatamente generaliza que la tercera va a ser mirada. Y en ese tipo de asunciones todo lo que uno ve es completamente distinto y no tiene forma de crear ningún tipo de generalización. Este tipo de estas asunciones y esta información se capturan en los modelos. Los modelos capturan entonces la información en los datos de entrada. o datos en general en el caso de los supervisados. Y representan la forma de ver el mundo que permite extrapolar a datos nuevos. Los modelos pueden ser matemáticamente bien formados y pueden ser construcciones estadísticas o simplemente algoritmos como cascadas de internet. La mayor parte de las propiedades son sobre los matemáticamente bien formados. Otra forma de ver los modelos es como código objeto. Habíamos hablado que el aprendizaje automático puede ser considerado como una metáfora de un nuevo paradigma de programación. Entonces en esta metáfora el código objeto el modelo del código objeto obtenido a partir de los datos de entrenamiento. Le tomo mis datos de entrenamiento, le corro al sistema pensamiento automático y obtengo un modelo. Estamos tratando de diferenciar el modelo del algoritmo usado para obtener el modelo. Es de la misma manera que diferenciamos el código objeto del compilador que lo obtuvo. Muchos modelos tienen varios algoritmos que pueden ser usados para construirlo. Por ejemplo las redes generales se pueden entrenar vía backpropagation o utilizando algoritmos genéticos. Los modelos tienen una serie de propiedades interesantes que vamos a charlar brevemente. La primera y principal es el sesgo inductivo. Después hay un dilema entre el sesgo y la varianza aunque este sesgo es distinto a este otro sesgo. y aparte de eso seguramente la palabra sesgo no la van a usar mucho en inglés es bias y inductive bias. Y para modelos estadísticos diferenciamos entre modelos generativos y discriminantes que es algo que no creo que quede claro de esta clase pero lo vamos a ver después cuando veamos los distintos algoritmos exactamente qué quiere decir en la práctica. Y hay un teorema bastante interesante que voy a describir por arriba que se llama el teorema de no free lunch y no free lunch es una expresión en inglés que quiere decir que dice nada es gratis en la vida y hay un no free lunch theorem para lo que se les ocurra este es el no free lunch theorem de búsqueda y optimización que afecta mucho las propiedades de lo que uno puede traer los modelos bueno el teorema inductivo son las cosas que los modelos asumen acerca de la población de elementos a predecir digamos que uno tiene un algoritmo y quiere predecir algo y si ese algo no está dentro de la población de cosas que el algoritmo predecir nunca va a poder hacerlo de manera perfecta porque la realidad está por fuera del mundo que el algoritmo entiende o sea el mundo que el modelo entiende es importante entonces tener presente que tipo de sesgo inductivo los algoritmos tienen porque después cuando uno ve su problema tiene que pensar un poco si puede llegar a un máximo estas cosas son en general a posteriores o sea uno trata con algoritmos y se da cuenta bueno esto funciona mejor esto funciona peor y ahí entonces bueno es porque las cosas no son independencia condicional digamos es un proceso de aprendizaje sobre los datos de uno cuando uno realiza aprendizaje automático bueno algunos ejemplos de sesgo inductivo uno puede tratar de maximizar la independencia condicional de las variables después vamos a ver más adelante que es la cross-validación esto también puede ser una forma de 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 inductivo las support vector machine que vamos a ver en dos clases consideran que uno tiene las clases positivas y negativas y uno puede hacer una línea de borde entre las dos clases y acá tratan de maximizar el borde entre las dos entre las dos clases otros algoritmos usan bueno mi modelo tiene un largo y yo lo lo grabo al disco una cantidad de bits voy a elegir el modelo que sea más corto porque este modelo hace menos asunciones respecto del mundo hay otros que tratan de minimizar el número de features y otros que tratan de minimizar la distancia en los casos conocidos de hecho este último es una es un sistema de aprendizaje muy sencillo que se llama memory length ¿se acuerdan que la clase pasada les había dicho que una base de datos no es no es un sistema de aprendizaje muy útil? bueno en realidad si uno toma simplemente la base de datos y una función de distancia puede clasificar nueve instancias diciendo bueno tomo las cinco instancias más cercanas según esta función y le asigno el promedio de las clases y este se llama el algoritmo KNN esta función de distancia es gran parte del techo inductivo del algoritmo esto creo que se aclaró y va a ser bastante útil cuando uno hace la tensión automática en función de usar distintos modelos y distintos parámetros en los modelos hay una tensión entre modelar muy bien los datos que uno tiene y generalizar bien uno puede modelar los datos que tiene a mano de manera pobre pero también explicar nuevos datos de manera pobre pero de manera consistente eso significa que uno tiene un sesgo estadístico alto pero una variante baja lo que uno no quiere es que los datos de entrenamiento se modelen a la perfección entonces tiene un bajo sesgo estadístico pero después son muy malos a la hora de generalizar que está haciendo una variante alta y de vuelta no hay una solución general para este problema la clave y estas son las figuras que saqué de wikipedia que no se ven nada esta es la realidad esta es la pero ustedes no no tienen la realidad ustedes tienen estos puntos los puntos que están usando para entrenar entonces por ahí ustedes intuyan la realidad pero el algoritmo solamente ve estos puntos y ahora nosotros vamos a aproximar esta función en base a estos puntos depende de los parámetros del algoritmo es el tipo de funciones que vamos a obtener lo que van a ver ahora son distintos samples estadísticos de esta misma función de que representan los datos reales y funciones que le hacen un sí usando distintos parámetros las funciones son radial biop functions avias bien acá usamos un parámetro que hace las curvas muy suaves si si se fijan esto aproxima muy mal los datos de entrada nos queda todo esto sin cubrir pero las curvas son todas muy parecidas sin importar del tipo de puntos que tomamos las curvas tienen una varianza baja entonces tenemos un sesgo estadístico alto porque no podemos representar lo que estamos tratando de representar pero una varianza baja si en cambio usamos parámetros que se deban mejor para este problema empezamos a poder modelar los datos el problema los datos mejor pero la varianza empieza en algunos casos justo agarramos unos puntos que eran malos nos queda algo que está muy viejo de la realidad digamos representó bien la curva en su gestión de los puntos pero después las otras partes están generalizando muy mal finalmente si uno trata de representar la curva de manera muy cercana termina con cosas como esta la varianza se dispara en teoría de señores que se hace con reforma de Fourier se hace un problema para organización y se hace un fenómeno de bien que es mi nombre ¿verdad? la pregunta era si esto es relacionado con la transformada de Fourier no, la realidad es que si se trata de resolver un problema como este durante años o se trata de reconstruir a partir de las muestras y se llega del mismo problema no este problema digamos estás leyendo demasiado en la gráfica ¿si? porque estos puntos son el tamaño de perros y la distribución de estas cosas es una cosa bastante fea si esto fueran todas funciones continuas y que todo lo que estás diciendo se aplica perfectamente pero esto simplemente es para darte una idea del hecho de generalización versus la rigidez del modelo muchas de estas cosas son bueno en general nunca trabaja solamente con dos fichos ¿si? en general trabaja con como te decía hace 20.000 y tenés la interacción estadística entre cada palabra ¿conocés extensiones multidimensionales discretas para ese tipo de teoremas? ¿si? ¿si? pero no deberíamos poder impulsar la estimación que quieras si el problema es el mismo cuando más puntos de edad digamos se queda más realista la dimensión original y pero se va a ser más esa es que la que la me no me no estoy diciendo demasiado en este ejemplo vos tenés un cierto vayas suyo propio de saber teoría de señales mirás este gráfico y no entender lo que estoy hablando de tiempo. Además, esto no es sobre la señal. Es simplemente una representación gráfica de otra cosa. Se refiere a samples. Los samples estos no tienen cuestión de tiempo. Entonces, cuando estás sampleando puntos distintos de una... Como la verdad se puede sobre una imagen también, la publicación de tiempo. Entonces, aproximar algo, hacerse interior algo, parte de un conjunto reducido de muestras sin saber toda la realidad. Pero tenés tiempo en ambos casos. En la imagen también. En la imagen vos tenés dos coordenadas. Lo que estoy diciendo es que esto no tiene coordenadas, es simplemente el ejemplo este para graficarlo. Juan, creo que quedaría un mes claro si pudieras dar un ejemplo pequeño, aunque sea pago, porque como todos tengan dos filtros o lo que sea, pero para que entendamos qué está dibujando eso porque... Mira, está bien, está bien. Si vos agarras a la gente que está acá en el cuarto, en el cuarto, ¿sí? Y agarras ellos cinco, vas a tener una cierta idea de la población entera. ¿Sí? Pero esa idea del algoritmo entrenado sobre ellos cinco no va a generalizar bien. ¿Cuál estaría la ficha? Si... 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 Lo que vos querés controlar acá es el parámetro de generalización versus memorizamiento del conjunto de datos. Si... Entonces... Hay algoritmos como en la IPI que son muy rígidos. En la IPI, aunque vos le des, la ficha que está queriendo aprender como feature, no la va a aprender. ¿Si? Porque tiene un... un... un bias muy bajo, digamos. Es un algoritmo muy cabeza duro. ¿Si? A eso se refiere. Entonces... El sampleo es sampleo. Si... 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 Eh... Estoy en desacuerdo. Pero... Quedamos así. Vamos a ver entonces ahora un poco la diferencia entre modelos generativos y discriminantes. ¿Si? La... Modelos estadísticos. Si... Uno busca o calculo la probabilidad de la clase objetivo dada en las fichas de entrada. Podemos realizar este cálculo si tenemos modelado probabilístico de la probabilidad conjunta de la entrada y la clase o podemos hacer eso sin utilizar el modelado de la probabilidad conjunta. Y es un poco la diferencia entre... simulación y emulación. Cuando uno tiene un conocimiento completo del mundo, uno puede simularlo y puede decir, bueno, si yo conozco muy bien cómo se relacionan las fichas con la clase objetivo, puedo ver cuál es la probabilidad de que suceda esta clase objetivo con estas fichas. En cambio, cuando uno hace emulación, uno lo único que dice es el resultado de esta consecuencia en particular. El campo de gente que le gustan los modelos generativos versus diseñantes es muy religioso en los tipos de peleas de uno con el otro, porque los generativos tienen muchísimas propiedades muy lindas desde el punto de vista matemático. Y aparte de eso, uno utiliza esto para la probabilidad conjunta para controlar probabilidad condicional. Y el tema es que, claro, si uno conoce la probabilidad conjunta, conoce muchísimas cosas. De hecho, uno puede utilizar cualquier variable como clase objetivo. O sea, son métodos que en algún sentido son reversibles. Para ello, el sistema hace como una simulación, una historia generativa de cómo los datos existen y se interrelacionan las diferencias entre las variables. Los métodos mayores fallecianos son todos generativos. Ahora bien, para modelar esto, que en general uno quiere esto, uno quiere la condicional, no le interesa tanto la conjunta, termino usando más datos o los que uno tiene de mucha manera menos eficiente. Los discriminativos, los discriminantes, en cambio, se centran en simplemente modelar la condicional. Y la mayoría de las veces ni siquiera se modela la condicional, sino que se modela la condicional sin normalizar, lo que le llaman likelihood. Entonces, de esta forma uno puede decidir entre los distintos valores posibles la clase objetivo y, eh, si bien son menos elegantes de manera matemática, ofrecen mejores resultados en la práctica. Lo cual pone a la gente que hace generativos bastante enojada porque preferirían que todos gustaran más. Después vamos a ver ejemplos, eh, cuando veamos los distintos métodos, cuál es la lectura generativa porque son discriminantes, etcétera. Y el teorema de No Free Latch en búsqueda de optimización, lo que dice es que si uno tiene una distribución de funciones objetivos que sea completamente al azar, no puede haber un algoritmo que funcione mejor sobre todas ellas. Y la intuición detrás de la demostración es que uno tiene un montón de restaurantes que todos sirven la misma comida. Y, eh, el único que cambien es el precio de cada plato. Y la distribución de los precios son al azar, completamente al azar. Entonces, un vegetariano que va a comer con una persona que es carnívora, eh, y esa persona optimiza qué restaurante es ir para pagar menos, bueno, el vegetariano va a pagar más. O sea, la clave sale de que las funciones objetivas sean completamente al azar. Y eso es un requerimiento bastante fuerte. Ah, todavía, digamos, de manera teórica se sabe que esto es cierto. Después, de manera práctica, el conjunto de funciones objetivos, que son computables, antes de... ¿En este ejemplo, las funciones objetivas son un plato y un precio? Este... No, en este caso, la función objetiva es comer, digamos, minimizar la cantidad de plata que uno gasta para comer, y comer los platos que le gustan. ¿Sí? Sí. Entonces, el algoritmo lo que tiene que hacer es sugerirte restaurantes. ¿Y por qué hay un carnívoro? ¿El vegetariano solo lo alcanza para...? No, lo que pasa es que el vegetariano requeriría una política, el carnívoro requiere una distinta. Entonces, no puede haber una que los va a satisfacer a los dos. Sí. Entonces, no, no tiene forma de... de obtener una función general para decidir la estrategia. ¿Cómo? ¿Puedes iniciar la estrategia? ¿Cómo? ¿Puedes iniciar la estrategia? Perdón. ¿En vez de los brazos? No. ¿Es el objetivo del fin? Sí. ¿Es el objetivo del fin? Sí. ¿Es el objetivo del fin? Sí. ¿Es el objetivo del fin? Eh... Ahí entonces está haciendo el problema de dos personas, pero si tienes cuatro, ya no. El... No, digo... El... Este teorema es como del año 90. Está ahí... En Corea... La gente está bastante convencida que es cierto. Lo que no se sabe todavía muy bien es si realmente aplica la práctica en función de las cosas que son computables. No computables de manera teóricas, sino computables de manera real. Eh... Este es uno de los tipos de teorías que se llaman empleo continuo porque significa que la gente que hace optimización todo el tiempo va a necesitar trabajo porque uno puede tener un optimizador global. Sí, 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 sí... Sin embargo, el corolario que le gusta a la gente pensar que, bueno, necesitas un humano ahí que te diga qué funciones funcionan mejor, tampoco es cierto. Porque... es posible que una función funcione mejor en los casos de estos de manera simplemente aleatoria y el humano queda contento pensando que le dije bien pero en realidad tuvo cierto bueno, ahora la última parte va a ser sobre evaluación esto es un poco como yendo al tema de clasificación desde un punto de vista más de test driven development y empezamos viendo cómo evaluar los sistemas y ver cómo construir uno quiere por supuesto medir que también el sistema funcione que también resuelve el problema que uno le pide lamentablemente exactitud cuántas veces está correcto no es suficiente ¿por qué? porque muchos problemas prácticos tienen un gran peso hacia una sola clase lo que se llama la de background class si 95% de las veces algo no ocurre es decir que nunca va a ocurrir si no es un clasificador muy útil no tiene nada solamente va a estar equivocado el 5% del tiempo como conocen la expresión un reloj roto te da la hora correcta como dicen al día bueno, si uno quiere saber la hora incorrecta el reloj está perfecto por el tiempo entonces en general existen otras métricas que vamos a ver en la próxima filmina la otra cuestión es por esta cuestión del sampleo uno no quiere entrenar uno quiere testear en los mismos datos los que entrenó si el algoritmo tiene un sesgo alto y se aproximan muy bien los datos de entrada va a parecer que uno está funcionando muy bien cuando en realidad lo único que hizo fue memorizar los datos de entrada por lo tanto hay que dejar datos cuando uno está por entrenar para testear en datos que no han sido vistos y estos datos la otra cuestión es que estos datos que uno deja apartados tienen que ser representativos del problema y la población de que se utilizará el sistema en general eso quiere decir que uno tiene que santizarlo de manera uniforme si uno se queda por ejemplo todas las personas con un DNI menor que de 40 millones para hacer el testeo bueno ya ahí está haciendo un bias está haciendo un sesgo al conjunto de testeos la otra cuestión que yo les había comentado en la otra clase es que a medida que uno hace más experimentos sobre los mismos datos uno va cambiando sus intuiciones y en algún momento tiene que abandonar esos datos las métricas más usadas para evaluación son las de precision and recall y estoy tratando de traducir lo más posible pero en precision and recall no hay forma de traducirlo de ninguna forma que suene graciosa así que se basan en estos tres números cp fp y fpn cp son los true positive los elementos que han sido anotados correctamente fp son los false positive los elementos que han sido anotados de manera incorrecta o sea son cosas que luego esto está bien pero ya no y fpn el false negative los elementos que no han sido anotados y eran correctos o sea cosas que pasé por arriba fíjense que los true negative en general no son parte de estas métricas porque se supone que son un montón y que no aportan los true negative son cosas que yo no anoté y que son incorrectas entonces precision te da la idea de que tan que tan buenos son tus resultados o sea cuántos anotaste correctamente y cuántos devolviste o sea el true positive divido los true positive plus y además los false positive o sea si yo te tengo que devolver pollos y te doy cinco animales tres son pollos dos son gatos entonces hay que ir a precisión es de el recall en cambio uno también se exige cuántos anotó correctamente pero divide por cuántos tenía que anotar cuántos había entonces ejemplo anterior si había solo tres pollos yo te doy tres pollos y dos gatos ahí el recall es de cuántos es de por eso es de uno bueno con precision en recall uno puede pasar la vida trabajando en machine learning sin problema digamos es la métrica por excelencia que captura los problemas de aprendizaje hay veces que la gente quiere tener un número nada más sobre todo para hablar con el gerenciamiento entonces se usa la métrica F que es el promedio armónico entre precision and recall y si uno quiere darle un peso entre si precision o recall es más fuerte se usa una métrica pesada con el parámetro S-Beta esta métrica inclusive se puede usar también para entrenar un algoritmo decir bueno supiero algo que sea de más bola al precision o al recall esto esto eran unas reglas de selección de contenidos en la cual eso lo sé para mi trabajo tenía unas biografías de artistas de Hollywood y estaba tratando de aprender reglas para decir si información incluía una biografía o no entonces un parámetro del algoritmo era el peso de la función F entonces a medida que uno cambiaba este parámetro bueno la función F se mantenía constante pero subía el recall y bajaba la percepción lo mismo empezaba a entrar más cosas en la biografía que no eran útiles pero se aseguraba de que no se perdía nada y quedaron las porque este parámetro continuaba al largo de la biografía cuando uno tiene algoritmos que uno puede cambiar este trade-off entre precision and recall esto genera una curva y más adelante les voy a mostrar un ejemplo de este tipo de curvas una forma de decir que es tan bueno el algoritmo es tomar simplemente el área debajo de la curva un sistema que funciona muy bien y todo el tiempo te da muy buena precisión en recall va a tener un área muy grande debajo de esa curva en cambio un sistema que al comienzo te clasifica muy pocas instancias y después te devuelve todas las instancias como correctas tiene muy poca precisión va a tener un área muy baja ¿y cuál? ¿sí? ¿qué significa todo? ¿qué cierto? respuesta del operador sí la pregunta ¿qué significa ROG? y es respuesta del operador característica y es una sigla que viene más de procesamiento de señales creo ¿cómo? 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 la gente que hace medicina también utiliza otras métricas en vez de precision and recall especificidad una de ellas es recall y la otra es una variante como uno menos el otro ¿cómo? uno menos especificidad ¿eh? ¿una menos especificidad es cuál? es la curva ROG realmente y en el eje I va la sensibilidad y en el eje I va la uno menos la especificidad y eso no le ha llevado a los otros y realmente se utilizó para la validación de un modelo por eso y claro la curva ROG nosotros lo usamos con precision and recall no me acuerdo cuál es cuál que es uno menos el otro otro es directamente creo que recall es uno menos ese es el ¿cuál sería uno menos la especificidad? es porque cuando hace la gramínea ¿cuál sería el recurso? eh sí no 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 la especificidad es la el recurso o sea me voy a fijar bien lo mando a la lista de correo tengo tengo un paper publicado en medicina y ahí me desatuno que usaban los otros los otros términos pero son son equivalentes otra cuestión es que uno ejecuta el sistema en varios conjuntos de testeo ¿sí? o sea tengo el mismo sistema y tengo tres conjuntos de testeo y tengo entonces voy a tener tres números distintos de precision and recall ¿cómo se define sobre esta ejecución? uno puede acumular los true positive y false negative en los distintos conjuntos y obtener el valor en t total en este caso es como que está juntando los tres conjuntos en uno solo y eso se llama microarray o uno puede tomar los tres números y simplemente sacarlo y eso se llama microarray bueno algunos errores comunes para evaluar el primero es que en general a esta altura del universo pesquear donde se entrenó si mandan un paper pesqueando donde se entrenó se lo rebotan al paper de manera automática eso era muy común al comienzo del 2000 ese tipo de error otro error que es bastante bastante difícil de darse cuenta es cuando uno tiene que son un tag de click cuando una de las features contiene la clase objetiva si uno por ejemplo quiere predecir la edad de alguien por ejemplo y tiene el DNI bueno el DNI en algún sentido contiene la información de la edad adentro pero uno quería predecir la función de otras cosas más interesantes o el género de una persona y el género de un estudiante secundario y va a un colegio donde las estudiantes usan pavlas y la ropa que tienen es un ficho bueno entonces ahí hay un target y la parte que es más complicada es que hay muchos algoritmos que por más que uno tenga un target no van a poder predecir bien entonces uno se da cuenta ¿el target click que no habría aprovechado las dudas para deducir el género? no el target click es algo que es bien complicado porque vos solamente lo podés te das cuenta en general hace el experimento lo corre cuando lo vas a hacer un deployment al sistema ahí se da cuenta que le faltaba la información porque estaba usando la información que uno tenía para calcular una ficha si a ver bueno vos querés calcular el tamaño de alguien o sea suelen ser argumentos circulares entonces cualquier ejemplo que doy va a sonar mal porque es un argumento circular y es un bug pero si estás hablando de calcular el tamaño por ejemplo de una caja y usas un bitbinding del tamaño como si es grande pequeño chico como un feature te va a andar re bien ese clasificador pero si o si necesitas tener el tamaño primero para hacer el binning y después cuando lo vas a implementar decir oh pero ese número no lo tengo lo que te está dando a calcular si pero cuando vos lo estabas decir bueno no soy tengo el tamaño acá tengo este pequeño grande chico no es distinto y en realidad no te está escapando un ejemplo de eso como si no te lo voy a decir de que el juego es un juego como un feature de un código postel hay un ejemplo bastante famoso que el código postel está embebido casi por ejemplo que viene en medio de aquí y ahora es un un buen barrio actual que vas a especificar y no de que está ausente ese todo y cuando está ya sí ese es un buen ejemplo de de imputación pero ya les voy a traer un buen ejemplo de target son backcords ese otro ya vos no tenías el porque son cosas que se computan a partir del target o sea vos cuando estás entrenando en training tenés el target entonces si no te fijas de que tu algoritmo no lo usa o sea tenés un feature que calculado a partir del target y no es que en realidad calculado a partir del target eso es muy común cuando uno comparte datos con otra gente y hay gente que estaba haciendo aprendizaje automático de otra cosa entonces calculó features dependientes y claro entonces te dieron el conjunto vos corriste mira que bueno que soy y después cuando lo vas a hacer un deployment lo pueden acabar algo que a ver por ejemplo una vuelta donde quise mandar un paper porque era todo un sistema para hacer recomendación de reranqueos de respuestas para un sistema de preguntas y respuestas si los números no me daban no me daban y al final era que al final de todo el algoritmo estaba ordenando en la dirección de equivocada entonces en vez de elegir la mejor respuesta elegí la peor entonces mi consejo es que algo no concuerda o no tiene sentido fíjense bien porque los errores en un sistema normal de programación por ahí son más fáciles de ver pero los errores de programación en un sistema de pensaje automático son terribles porque el sistema no funciona más solito así que si tienen tiempo de escribir buenos casos de test digamos y si están trabajando y algo se ve raro digamos no se queden con que bueno se ve raro fíjense realmente porque y en este caso el tema es que es muy fácil quedarse solo con los números todo el tiempo correr y ver los números de si sube si baja es muy importante hacer un análisis de error viendo casos concretos y en estos casos concretos uno puede encontrar errores en el código o errores en la algebra y decir bueno el sistema está subiendo que son todas distribuciones gaussianas cuando en realidad no y tendríamos que cambiar a otro algoritmo digamos hay cosas que se pueden ver viendo casos concretos que simplemente con un par de números no los van a ver esto esto no está relacionado con los modelos pero está relacionado con el valor así que lo voy a meter acá es la parte de cuando uno tiene varias personas que hacen esta anotación quiere ver qué tanto se ponen de acuerdo entre ellos el paper clásico es Carlita del 96 la estadística se llama CAPA se dan la probabilidad de dos personas estén de acuerdo con lo que anotaron simplemente por chance y se define así la probabilidad de la probabilidad que se observó menos la probabilidad que se podría haber visto por chance dividido uno menos la probabilidad por chance entonces PA es la concordancia observada E es la concordancia esperada por chance y los anotadores eligieran el mismo número de veces para cada clase y ahora les muestro un ejemplo entonces tenemos dos personas que están anotando una clase sí y no ¿sí? A dice que sí 25 veces que no 25 veces B dice que sí 30 veces y que no 20 veces entonces bueno la probabilidad de que estaban de acuerdo es la diagonal acá 25 que da 0.7 ahora bien ¿cuál es la probabilidad de que se pisen entre ellos simplemente si hubieran dicho completamente al azar para una persona que dice hay sí y no con esto? bueno es la probabilidad que digan que sí completamente al azar más la probabilidad que digan que no completamente al azar y que es el 50% el número que te queda es una capa de 0,4 este valor es bastante bajo para capas para que uno guste para hacer un aprendizaje automático se espera que sea arriba del 0,5 me pregunta ¿qué estás queriendo medir? estoy queriendo medir si esta gente se puso de acuerdo o simplemente yo estoy viendo números buenos porque simplemente por chance o sea si vos le pedís a dos personas que te digan si esto es negro o blanco y las dos personas dicen que negro o blanco con el 50% de probabilidad en un 25% de los casos van a estar de acuerdo simplemente al azar en lugar de personas con otros modelos necesitan para evaluar cómo con valor exactamente y de hecho cuando si el capa es muy bajo uno todavía puede usar evaluar el sistema considerando la computadora como otro anotador y bueno esta gente no se pone mucho de acuerdo pero si cambia una de las personas con la computadora no se pone tanto de acuerdo igual que si fuera un humano entonces te da la idea de que está llegando a un nivel como de los humanos y eso en algún sentido nosotros lo usamos para el paper de biología ¿se acuerdan que en el paper este de biología usamos un truco del igual en el 2,65% de los casos que encontramos en el texto la clase así que no tuvimos que anotar datos porque el autor los había anotado por nosotros ahora bien entonces nosotros en vez de entrenar en todos los textos posibles estamos entrenando solamente en todas las oraciones posibles estamos entrenando solamente el 2,65% de las oraciones una cambia íntima es muy poco claro que un modelo así definido iba a generalizar para todos ¿verdad? entonces para testear eso uno de los coautores reclutó a tres biólogos y nos hizo anotar 1,650 oraciones gratis y curiosamente en realidad estuvieron bastante poco de acuerdo entre ellos pero si nosotros cambiábamos la computadora por uno de ellos digamos ahí hicimos distintos tipos de evaluaciones tomamos la mayoría cuando eran tres cuando dos estaban de acuerdo y tomamos esta clase teníamos un número de evaluación una de las cosas más interesantes es que parte de las cosas que le hicimos anotar a esta gente es estas mismas oraciones que nosotros teníamos desambiguadas por los humanos por el autor pero la hicimos anotar sin la palabra clave o sea agarramos el texto que había escrito alguien le sacamos la palabra genproteína y le dimos a alguien bueno ahí claro son casos muy ambivos lo que vimos es que la computadora funcionaba mejor que el humano en eso estaba justamente entrenada y funciona mejor con poco contexto bien muchas veces digamos estas métricas clásicas de evaluación pero muchas veces no necesitan métricas específicas esta es una métrica de precision en el cual en vez de recall tenemos porcentaje de preguntas respuestas este es el sistematismo un segundo de un segundo un segundo un segundo un segundo si tiene esta concordancia del 77% de los autores también está hablando de lo máximo que puede llegar un método automático es decir ¿puede un método automático que pasa la concordancia de los autores o si fantástico me olvidé decir o sea exactamente cuando uno toma los anotadores la concordancia entre ellos se considera el techo que un algoritmo puede llegar a tener por ahí se pueden encontrar trucos para pasar ese techo o se puede si uno realmente considera que el algoritmo de uno es mejor que el techo ese lo que se suele hacer es hacer un panel de expertos y hacer que ellos para cada caso se peleen y deciden cuál es la mejor opción el otro tema con las anotaciones es que depende de las instrucciones que uno les dé en general si uno invierte suficiente tiempo siempre puede subir ese número simplemente viendo todos los casos de borde los cuales estaban en desacuerdo y poniendo una entrada y la palabra o si es tal que en específico y termina siendo 50 páginas que las instrucciones para anotación de ventribank o de cosas clásicas utilizadas en mi campo son muy largas en un contrato que estoy actualmente de soporte técnico tenemos una anotación que se cumple a tres páginas y estamos pensamos que iba a ser trivial y que iba a decir la gente anota esto ahí estamos anotando anomalías en una oración que habla de algo que salió mal a nivel de soporte técnico la computadora se colgó el modem no anda y bueno suena algo fácil pero depende del conocimiento técnico de la persona que nota cuando lees el texto y no entendes que en realidad el modem no tenía que rebotearse en ese momento me parece que está bien por ahí con esta base es donde es mejor y tener y comparar los dos hermanos con algún tipo de anotación perfecta pero que te esté a tu lado sino también como sabes que anda mejor y con esta forma digo esta pierda un tiempo que hay una comparación de fotos de decir estas dos fotos de una vez en persona y bueno tienen los datos de que esta foto supuestamente porque hay que subir la foto y dicen que es mi foto y bueno comparan esto contra preguntarle a cuantito echa de estas dos fotos de una vez en persona y ahí pueden comparar los algoritmos en esto y decir mi algoritmo no mejor bueno que era lo que hacemos nosotros ahí con este dos dos coma sesenta y cinco por ciento ¿es que es dos coma sesenta y cinco por ciento? al decir mi algoritmo no mejor en esto no estás de algún modo evaluándonos evaluándonos sobre los datos de entrenamiento? no, no anda mejor que eso me refería si damos cross validation que viene ahora va adelante era entrenado en un porcentaje de eso y testeado en un porcentaje distinto donde fue entregado es una cuestión bastante más meta pero la función de evaluación que uno usa es la función de evaluación que te va a hacer a vos cambiar tu algoritmo para mejorarlo algo que la gente que hace gerenciamiento conoce desde hace años si vos me dices a la gente que escriban muchas líneas de código entonces se van a poner una línea detrás de otra y si me digan casos de test se van a escribir miles de casos de test todo para una entrada distinta lo mismo pasa entonces en el proyecto de Jopardy nosotros pasamos por varias métricas distintas internas esta era la más estable que era simplemente decir esta es una curva de precision and recall o sea cuando uno si uno va a responder muy pocas preguntas el sistema podía ser bastante pesito pero a medida que uno respondía más preguntas empezaba a responder preguntas que simplemente no sabía la respuesta y no sabía que la presión caía cuando nosotros empezamos el proyecto ese sistema había estado desarrollado por cinco años en diciembre del 2006 y respondía más o menos como por aquí o sea un tercio de las preguntas al un tercio de la calidad le pedía que trasfondir una pregunta de cada tres una de cada tres iba a estar correcta y aparte demoraba dos horas en responder y cuando llegamos aquí al noviembre del 2010 ya estaba cada uno de estos puntos es un juego de Jopardy por un humano del círculo del círculo de campeones de Jopardy o sea los humanos no tienen una curva de expresión enricolés en un partido determinado respondían a este porcentaje y a este porcentaje correcto lo interesante es que internamente nosotros cambiábamos las métricas porque las íbamos superando entonces como que ya no tenían suficiente granularidad también hay métricas específicas para tareas específicas por ejemplo traducción automática automática se llama bleu que es cuentas cuantas o sea yo tengo un texto en castellano que traduzcas al inglés hay muchas formas en que uno lo puede traducir que son correctos entonces como uno sabe que está bien uno puede poner una persona que lo lea pero eso no te permite hacerlo automáticamente a la evaluación entonces lo que hace bleu es que se toman se contratan varios traductores humanos todos traducen el mismo texto después se cuentan cuantas triplas o pares de palabras en frecuencia aparecen en la traducción automática y en las traducciones de testeo bien todo esto de que estamos hablando de sesgo y que se toda dispara era una idea de la idea de overfitting que cuando el sesgo estadístico disminuye demasiado y la varianza empieza a disparar este apareció en twitter me pareció interesante conocimiento experiencia y su divulgación de la creatividad en realidad es overfitting que toman los puntos y leen cosas en los puntos que no están en realidad en los puntos un poco más formal este es el error en el conjunto de entrenamiento a medida que nos sigue entrenando el error se reduce en el conjunto de entrenamiento pero en el mundo real empieza a subir a partir de este punto se da el overfitting hay formas determinadas de evitarlo por ahí uno usa un conjunto extra y cuando empieza a subir el error en otro conjunto para eso se llama el interlocutor en el learning pero se traducía aprendizaje interrumpido se usan un conjunto extra para decidir cuándo terminó de entrenar pero aún así no es la solución perfecta la solución se basa más en encontrar un algoritmo que usando los datos que uno tiene no termina siendo este overfitting ese punto es característico de cada algoritmo o del conjunto de datos ese punto es característico del conjunto de datos y del algoritmo pero hay algoritmos que son mucho más proclives a hacer overfitting los árboles de decisión por ejemplo son terribles si vos lo dejas correr todo el tiempo al árbol de decisión te va a memorizar los datos de una manera impresionante y va a generalizar muy mal no, ahí no era esta curva no es en número de datos sino que es en está basada en algoritmos que tienen ciclos de entrenamiento como redes neuronales entonces a partir de cierto punto el algoritmo ya está sobre entrenando pero cuanto más datos tenés menos chances de overfitting vas a tener menos chances de overfitting vas a tener era tiempo de entrenamiento no, no número de datos hay ciertos algoritmos que pueden exhibir overfitting otros algoritmos son incapaces de hacer overfitting simplemente porque tienen restricciones muy grandes propias de tu sesgo inductivo por ejemplo una regresión lineal sería casi imposible de hacer overfitting en general va a andar muy mal una regresión lineal espero que tu programa sea lineal pero que te haga overfitting sería tener muy pocos puntos exactamente un error muy común entonces es tener pocos datos y ser un modelo muy rico porque si no las support vector machine andan perfecto es lo mejor que hay pero con esos datos te daba por ahí para hacer un polinomio de segundo grado nada más y entonces terminas algo que te da un overfitting terrible encima lo testeas en el entrenamiento así que te parece que anda particular y después un algoritmo que no sirve para nada depende del aficio depende de la cantidad de datos que tengas y depende del algoritmo exactamente el tema es que el tema tanto no es que pase el overfitting es que te des cuenta si porque vos corres el algoritmo a un resultado muy pobre una diferencia muy grande entre testeo y training pero ni siquiera se te ocurre que si le hubieras cambiado un parámetro por ejemplo por ejemplo un 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 de de tres holding digamos para terminación o cosas así el algoritmo te hubiera terminado dando algo que era mejor pero que tenía más error en el training parte de eso se puede ver con learning curve que vamos a ver ahora al final de la clase una en general cuanto más datos tenés para entrenar terminás con un mejor modelo y entonces uno puede usar todos los datos posibles para entrenar una técnica para hacer eso es llamar cross-validación en cross-validación uno por ejemplo acá es una de cross-validación en dividiendo el conjunto en tres partes entonces tenemos 300 instancias las dividimos en A, B y C donde A son 100 B son 100 y C son 100 ¿si? entonces entrenamos en A y B entrenamos en 200 instancias y testeamos en C son 100 instancias entrenamos en A y C 200 testeamos en B B y C testeamos en A o sea nunca frenamos y testeamos en el mismo conjunto y después hacemos un micro-averaging aquí o sea calculamos todos los two positive and false positive como si hubiéramos predecido una clase para todos los elementos de datos totales y eso nos da precision recall lo que queramos hacer es útil cuando se tienen pocos datos en esta materia no debería ser el caso pero es muy utilizado la función digamos última de esto se llama leave one out cross validation en el cual entrenas en todos los datos menos uno y te hacía en el mismo ¿sí? ¿sí? tres ciclos de entrenamiento tres ciclos de entrenamiento tres ciclos de entrenamiento tres ciclos de entrenamiento ¿sí? ¿es que encargarlo para hacer el recorrido dos veces a veces a veces para hacer dos veces sí sí no recuerdo haber visto algoritmos que hacen que tengan tomen ventaja de eso pero sí la más general los que escuchan algoritmos de cero con todo también es una cuestión de que si vos haces dependiendo de cómo dividas acá te va a dar números distintos cada vez que vos evaluas o sea vos agarras los trescientos los permutas al azar y los dividís en tres clases bueno esa permutación por ahí puede dar una diferencia muy grande que es la parte que veíamos de de cómo el sampleo te afecta las funciones que obtenés ¿y oye? lo ejecutás lo ejecutás en T exactamente y después AC y en B ¿cómo? no, no, no con tres tres ejecuciones completamente independientes no, simplemente te quedás con los las etiquetas que obtenés en todo el conjunto y de ahí estás para calcular los números de evaluación ¿te pasa los dos primeros el primero que hay no, el otro de abajo y se ve y ponen el conjunto y se va a hacer el último que hay para hacer el último es que el álbum no evalúa con cross-validación pero después el modelo que usa para ejecutar es con todo veamos la cross-validación no es solamente para testear bueno y ahora las últimas tres disciplinas y terminamos la pregunta siempre es ¿cuántos datos? ¿es que tenemos suficientes datos o no? entonces para eso se usa la idea de curvas de aprendizaje lo que uno hace en la curva de aprendizaje es una una muestra a las armas pequeñas de todos los datos que tiene tenemos un millón de datos tomamos mil datos entonces evaluamos ahí viene un porcentaje usando cross-validación y nos da un punto volvemos a tomar otra santa de mil datos nos da otro punto entonces con todos estos puntos ya nos da una idea de la varianza de tomar mil datos después tomamos dos mil datos después tomamos y así suficientemente imaginarán esto es mucho cálculo para hacer una curva de aprendizaje y nos da una curva que tiene este tipo de pinza esta figura es de un paper de este año con la empresa Radial Point la empresa del soporte técnico con la que estoy trabajando fue en el congreso canadiense de inteligencia artificial y con este trabajo sacamos el extremo mejor paper de aplicación de inteligencia artificial el trabajo acá lo que estábamos haciendo tomábamos estábamos tratando de hacer como google sense si o sea ver qué cosas la gente pregunta busca en google pero solamente para las queries de gente de soporte técnico relacionadas al trabajo de la gente de soporte técnico entonces este es un clasificador que se clasifica queries relacionadas al trabajo o relacionadas a cuestiones personales la idea digamos que sí si nosotros no hacemos ese filtrado y aparecía que digamos queries personal en las tendencias después no sé el fiscato le va a querer un último antistema pero se imaginan que algo como google trends es muy útil en una empresa a nivel laboral para seguramente gente que hace soporte técnico porque si todo el tiempo están buscando en google sobre un tema por ahí le pueden hacer una formación sobre el tema o mejorar la base de conocimiento nuestro conjunto de análisis tenía 4000 pues o sea tenemos 4000 búsquedas en internet con la etiqueta que alguien le etiquetó a mano como personal o de trabajo y estos eran 10 samples por cada vez acá tenés el máximo el mínimo y los cuartas al comienzo el sistema ejecuta bastante mal acá lo único que estamos mostrando es el recall después cuando uno llega a las cerca de 1000 hay veces que uno justo agarra unas que están muy buenas y el sistema anda muy bien pero a veces van a agarrar unas que están muy malas y el sistema no aprende nada pero a partir de este punto uno ve que ya va disminuyendo la varianza pero mal que mal el sistema ya no puede aprender mucho más por más que no siga agregando queries esto no quiere decir que el sistema no vaya a mejorar con más queries esto no quiere decir que alguien no pueda hacer un sistema con más queries que vaya a mejorar pero la técnica que estábamos usando en este lugar que es de reducción logística con pagos work ya está saturada estamos con ideas más inteligentes para poder seguir creciendo llegar a números más altos si a lo que significa que una de mis coautores que fue el que etiquetó todo esto podría haber parado acá y claro si iba de vacaciones en vez de etiquetar esta es la última filmina que tengo que les quería mostrar una ley bien cruz sobre grandes volúmenes de datos esto es los scores blue que consigue google en función de correr su algoritmo sobre la web y lo lindo es que digamos sigue que sigue que sigue o sea la diferencia de no sé si usaron mucho google translate en los 2000 por ahí que era inusable digamos y ahora digamos es algo que en general sorprende bueno esta curva estuve buscando otras curvas hay una una librería que son 200 gigas de 80 millones de 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 imágenes chiquititas esa si alguien quiere usar para hacer un proyecto supongo que es uno de los datos abiertos más grandes que andan dando vueltas que se pueden bajar digamos club la gente que termina el clas como hay otra digamos club web por ejemplo es más grande como un club es definitivamente más grande pero todos esos hay que pagar o hay que pagar acceso a amazon digamos este no va y lo bajan más y eso sería todo por ahí pero no se vayan todavía no se vayan Gracias.